Lo otro que ha definido el Congreso es que cualquier candidato o candidata deberá tener más de 10 años al interior del instrumento. ¿Esto sí lo puede hacer un Congreso? Bueno, esa definición está planteada en el Estatuto, sin embargo, hay ahí una observación. Bueno, esta nueva norma se contradice primero con la Ley de Organizaciones de Partidos Políticos, por lo cual puede ser fácilmente reputable. Y segundo, está establecida en un estatuto que es aprobada el año 2021. ¿Eso qué significa, Ángel? Significa que a partir del 2021 entra en vigencia, pero por un principio jurídico universal no hay irretroactividad de la norma. O sea que recién empezarían a contar los años para todos a partir de este estatuto aprobado del 2021. Entonces, hoy, a partir de lo que manda ese nuevo estatuto, no hay nadie que tenga los 10 años de antigüedad. Entonces, yo creo que eso tampoco va a ser un argumento jurídico para truncar la candidatura, en este caso, del actual presidente Luis Arce. Entonces, seguramente va a haber una disputa jurídica ahí encarnizada, pero habrá que ver cómo se decanta. Carlos, la última, muy cortito, es que quiero aprovechar tu expertisa en comunicación política. De pronto, ¿cuál sería el mensaje que están dando a sus bases y también a la población en general un partido político con tantos conflictos, con tanta tensión, con tantas cosas que se dicen a través de los medios? Lo que creíamos que estábamos haciendo era asistir a unas primarias televisadas y adelantadas a nivel nacional en todos los noticieros, pero verdaderamente hoy está claro que hay una ruptura y hay una atomización al interior del instrumento, ¿no? Bueno, Ángel, el más históricamente logra construir hegemonía política a partir de construir una narrativa, un horizonte de futuro que enamora a un núcleo duro del movimiento socialismo, pero también abraza clases medias, que son las que, conjuncionada con el núcleo duro, terminan dándole victorias muy contundentes al movimiento socialismo. Lo que está pasando hoy, Ángel, es que esta batalla política, sin cuartel, sin descanso, está alejando al más de la construcción de una promesa de futuro que pueda volver a abrazar a esos sectores de clases medias, urbanas, populares, que les dieron victorias contundentes al más. Y el gran riesgo que se corre, y que corre el más, es que en esta especie de disputa praticida, se olvide de su electorado, del electorado que le dio contundentes victorias, y al olvidarse de ese electorado, le abra la posibilidad a una oposición que hoy no tiene un liderazgo claro, no tiene estructura, no tiene ni siquiera una propuesta de país que enamore a la gente, de que a partir de esa fractura tenga una posibilidad real de tomar el poder. Entonces, el más podría estar caminando, evidentemente, hacia un suicidio colectivo en ambas salas, porque se está olvidando de su electorado, que es algo clave, es algo fundamental. Si Evo Morales y Luis Arce no dejan esta pelea praticida, y los dos empiezan a pensar en cómo mejorar las condiciones de vida, en cómo generar narrativas que enamoren a sus núcleos duros, pero también a los otros núcleos votantes que no son partidarios, yo creo que están caminando hacia un fracaso colectivo. Gracias.